Me hazlo buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué piensas tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida He pedido Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario darnos por vencidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no te extraña nada hasta que se ausenta Que me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos de dónde y cuándo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez será necesario darnos por vencidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no te extraña nada hasta que se ausenta Que me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos de dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos de dónde y cuándo